¡Suscríbete! 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 a farmear esmeraldas era para hacer un beacon de esmeraldas era era 74 stack de troncos de cualquier árbol o sea 74 stack de troncos imaginate lo que es eso amigo no yo no me voy a poner a farmear farmeo 2 stack de troncos y ya me da un poquito de pereza ya pero no me iba a poner a farmear 74 y bueno dije no sé que voy a formar el hierro y no sé o ya fue el juego si no pasa nada pero qué pasó que un queridísimo enderman me ahorró todo el trabajo y miren lo que tengo aquí qué pasa dice que son esos encantamientos dice maldición de desaparición 1 o sea que si muero esto se pierde pero bueno estamos en hardcore si muero me muero así que da igual hambre 1 y speed 3 o sea velocidad 3 amigos mira lo que es esto yo me pongo esto me da hambre claro pero no se siente mucho la hambre y miren miren cómo voy voy yo en el agua ahora porque claro tiene velocidad pero a lo primero la probé y no andaba ni ahí y que hice yo fue poner la agilidad acuática también tiene irrompibilidad 3 y protección 4 si no me equivoco así que genial me quedó de 10 la la botita mirá como corro acá papá es como tener un beacon de velocidad acá loco incluso mejor porque es velocidad 3 no 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 estas cosas que dan los enderman o cualquier modo élite es muy zarpado y ahora lo que quería hacer yo era venir acá por alguna razón no sé por qué pero no se teleportan los endermans a estos bloques que raro pero tendrían que teleportarse igual los voy a sacar ahora así que no puedo hacer nada y como tengo esto y bueno les voy a hacer una demostración de cómo armear acá o sea se puede hacer muchos pesos y que esto sea más rentable pero yo no me voy a poner así a hacer eso voy a poner esto aquí a ver perdón 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 esta no es el arma que necesito yo vengo por acá voy y voy spammeando click que le pega el que le pegue viste y me trato de enfocar más en los delites claro pero por acá hay uno invisible bueno no le puedo pegar a eso creo que le pegue ahí está perfecto bueno a ver le voy a bajar el volumen muchachos porque esta está muy fuerte creo que hay mejor seguimos pegándole un poquito a estos y como ven mueren dentro de todos fáciles y por ahora me están dando todos todos los que mato me están dando como es esto loot así que genial yo que me alegro me están dando entre 8 y 10 élite coins cada uno me dan bastante perla vender pero bueno yo ya tengo una banda tengo un shulker entero en realidad y como ven aquí full perla sender uy que casi me lo borré bueno igual eran perlas sender el tema era el shulker y como ven aquí ojo sender lagrimas de ghast lo hemos experimentado ya sabrán para que sirve eso aquí como ven 7.6 elite coin que me gano ahí y 14.55 elite coin que me gano ahí también por vender estas dos cosas o sea acá voy a sacar elite coins a dos manos como ven ya tengo 1270 y algo y empecé el vídeo con creo que 400 600 algo así me he farmeado como 600 en no sé en digamos que en media hora digamos que en media hora estuve peleando con los endermans claro estuve haciendo muchas cosas fuera de cámara y eso pero bueno como ven aquí hay otro ender elite lo vamos a pegar y bueno ellos no van a seguir los que lo pueden y como esto está así importante que esto esté así con este bloque aquí y este bloque aquí arriba porque si no si este no llega a estar y nosotros nos acercamos hasta él nos vamos a pegar y y pegan como 4 o 5 corazones esto así que no recomiendo eso entonces venimos por acá a ver qué tiene a ver qué tiene vamos a ver si me saco la batería no bueno básicamente ya tengo todo esto por aquí cuatro cristales del end perfecto creo que esto no lo rompe el dragón y lo único problema que tengo es si me rompe los carteles pero bueno a lo a las muy malas vamos a tener que hay que poner no 4 o estas de de esto no se puso no se había puesto ok esta mierda que sigue activando el fly es porque el servidor tiene fly activado por eso mismo tengo que desactivarlo manualmente por eso mismo tengo que desactivarlo manualmente ok esto por acá ponemos esto ahí perfecto por debajo lo voy a poner rápido por si en esos 60 segundos se me eliminan estos cristales que cosa que no creo es muy indudable pero bueno por ende la isla no se tiene que resetear pero bueno si eso pasa f vamos ahí perfecto es ok perfecto 1 perfecto 2 eso que se genera supuestamente no se tiene que dañar nada solo el solo se cambian las torres y se generan de vuelta las torres y es que ahí ok perfecto se viene la lucha contra el dragón de a no se que pasa ahí pero bueno se hizo algo raro ok vamos a empezar destruyendo los cristalcitos perfecto uno menos que capo tosca ese si ahora si la mierda otro menos tosca y le pegue al encio que tirada cubilla que tirada guacho otro menos ahí 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 con esta gente loco ahí tenés uno más este ven bueno 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 para un poquito uno menos perfecto si al final el dragón no lo destruye con la bola pero si lo destruye si les pega esto lo voy a agarrar porque lo necesito ahí le tiene que pegar perfecto te quedaste sin te quedaste sin loco te quedaste sin dale bajá guacho bajá bajá cagón dale guacho toca que puntería eso no se si lo pego nada es muy complicado pegarle así esta muy encima que pegás como andas loco locura por qué dejame pegarte guacho de mierda no vengas no vengas me cago en vos también cuando está bajando le puedo pegar un poquito mejor viste pero perfecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le habré pegado más 11 12 14 15 perfecto toca uuuh 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 que mentira como esquiva a ver si lo puedo pegar muy bien muchachos que se muera que se muera que se muera uuuh uuuh me mando a volar esperen esperen quiero hacerlo hacerlo piola vamos a ir volando un poco a ver esto vuela o no vuela estoy volando o no estoy volando ah si estoy volando que raro bueno no vuela tan rápido como pensé pero bueno a ver a ver ven dragoncito ven dragoncito ven dragoncito ven dragoncito uuuh 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 me lo cruzo me lo cruzo me lo cruzo uuuh uuuh que casi casi me hago mierda combatío el totem a mi me cagre a ver no what the fuck what the fuck amigo what the fuck what the fuck what the fuck see ay 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 what what the fuck no se que pasa ahi uuuh Morimos Por hacer la tontería, ¿no? ¿Dónde están mis cosas? Maldita sea Maldita sea Y mis cosas Y mis cosas ¿Dónde están mis cosas? Que se han perdido todas Todas, todas Cuestión que Hasta aquí llega Ya ven todo esto que hicimos aquí Una gran No gran, pero Nos iba a servir bastante De hecho Luego de esto íbamos Con Gina a matar La raid, a hacer la remacha de la raid y demás Pero bueno Yo creo que ya sin mis cosas No se va a poder hacer O si lo hacemos Lo haremos Tipo modo admin Digamos, así que Ya Ya luego lo veremos eso Capaz que le traiga un video Al último Y vemos bien ahí Que hago Como ven por aquí He estado poniendo agua manualmente Se los juro Por aquí no puse Por aquí no puse A ver Como ven he puesto todo por aquí también Y bueno Esto me costó un huevo La verdad Sinceramente Estuve aquí horas y horas No sé cuánto estuve Pero estuve Un día De un día para el otro Hice esto más o menos Pero ahora he estado Unas 7-8 horas Full juego Bueno Soy malardo con el arco Se creyeron que lo iba a matar Con un Con un Con un arco ¿No? No papá Con la vez killer Vamos a matarlo Aunque no sea la vez killer Pero ¡Uh! ¡Qué te rosa! ¡Uh! ¡Qué te rosa! Bueno Es difícil matar En esta cámara ¡Oh! Bueno A ver Me voy a poner en esta cámara Toca La mierda Pedazo de gil ¿Por qué me mataste? ¿Por qué? ¿Por qué bugazo? Por hacer el tonto Yo también Querer matarte Con unas elitras Ahí va lo nazi ¿No? ¿Eh? Gil de mierda Encima que no nos diste XP en el primer En el primer dragón Ahora menos ¿Eh? Pedazo de gil Les voy diciendo Que Pronto Pronto Tendremos Un nuevo servidor De 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 un survival Normal Sin extremos Ni nada Pero con los mismos Mods y eso Y bueno Yo voy a estar jugando Con mi PC Voy a estar Voy a estar En meta Vicio Por así decir Para conseguir cosas Tonterías Flashear Capaz que me vean En algunos videos De otros Participantes Del servidor Así que bueno Por eso mismo Les pido que se pasen Por el Canal de Discord Que tenemos Que bueno Que ahí van a estar La mayoría De chicos Y chicas Que van a participar Bueno Si es que participa Alguien Si es que Si es que sale Pero calculo Que alguno Que otro Va a participar No creo que seamos Muchos Cuando mucho Diez O algo así Pero bueno Les estaré dejando Ahí El Discord En la descripción Lo actualizaré Cada tanto Por si El link No les da O si no les da Dejenme un mensaje En los comentarios Diciendo Me puedes pasar el link O esto Si quieren unirse Más que nada Si quieren pasarse Por ahí Y si quieren ver Videos De otras personas Que van a jugar Con nosotros Así que bueno Gente Aquí como ven Toda Toda la isla Toda la isla Del Nether Del Nether Perdón Del End Toda la isla Con agua Con agua Amigos Quedó Algo épico La verdad Épico Épico Muy épico La verdad Así que Sin más Les agradezco De corazón Que hayan seguido La serie Hasta aquí Que bueno Que hayan dejado Sus comentarios Que me hayan apoyado Y bueno También a esa Gente nueva Que se va uniendo Que la verdad De corazón De corazón Se van uniendo Y eso me agrada La verdad Yo no les he pedido Nunca que se suscriban Ni que Ni que den me gusta Ni nada Y ustedes lo hacen De corazón Y eso Me llena de ánimos Para seguir Jugando aquí Jugando Y grabando videos Para ustedes Que me lo paso Bastante bien Igual La verdad Ya con el Con el futuro Digamos Capaz que haré directos Y demás Están compensado Están compensado En realidad Pero bueno Aquí la red Anda muy mal Tengo Si no me equivoco Un giga De descargo Subida Creo que era De subida Creo que era Y no Y no Es casi imposible Subir un directo Así que bueno Algún día Cuando pueda Gastaré plata Y compraré gigas Para el celular Que con el celular Bueno Al menos Si anda Dentro de todo Bien El juego Para los directos Y demás Así que sin más Espero les haya gustado Y Muchas gracias Muchas gracias Por llegar hasta aquí Así que Nos Vemos Vemos